Una olla amplia, grande, rica. La voy a poner aquí, ¿sabéis por qué? Porque voy a empezar a sofreír un poco la verdura y después le pondremos el líquido, ¿de acuerdo? Un buen aceite de oliva, virgen extra en este caso se lo voy a poner porque lo amerita, lo pide a gritos. Ponemos los dientes de ajo, me gusta poner primero el ajo porque infusiona el aceite. El ajo que ya está aquí perfumado. Una vez que pongo la cebolla, fijaros, el chorizo, que me gusta que esté bien fritito al principio también, porque el chorizo suelta sustancia, que se sofría aquí, rico, rico. Ahí, mirad, ya vais a ver cómo va a empezar a tintar, a soltar todo el sabor. El pimiento verde, que lo hemos limpiado, le hemos quitado un poco la parte blanca, que a veces puede amargar un poquitín y lo corto, como veis, no lo corto muy fino. Bueno, pimiento verde, pimiento rojo, ahí, adentro, y lo que vamos a hacer va a ser darle unos voltios. Ahí, mirad, ¿eh? Toda la verdurita que le hemos puesto. Y a la verdurita le voy a poner unos granos de sal. ¡Tarán! Y que pasen diez minutitos que vaya plop, 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 plop. Muchas veces, aparte de la fabada, la paella y de platos así un poco, los chipirones en su tinta, los platos así un poco globales, que todos conocemos de España, luego somos unos grandes desconocidos de otras provincias. Vamos a cocinar cosas de todos los lados que siempre lo hemos intentado hacer, esa es la verdad. Y así las compartimos y vamos agrandando el espectro culinario. Un par de vueltitas, dejo que va por el vino, porque no me gusta nada encontrarme luego trazas de acidez del vino. Bacalao para adentro, que es un bacalao que tenemos ya desmigado. ¿Quieres ponerle el doble de bacalao? De acuerdo. Pero yo quiero hacer patatas con un poco de bacalao, ¿eh? O con bacalao. Poner las patatas cascadas que le van a soltar todo su almidón, toda su fécula, y van a darle una textura genial a las patatas. Lo que hago es volcar las patatas dentro, un par de vueltas a las patatas, un par de vueltitas, fijaos, las tenemos ya mezcladitas aquí, y ahora el mismo agua que tengo, que como veis está un poquito blanquecina por la fécula que ha soltado la patata, se la agrego aquí. Cuando usted crea que las patatas ya están en su punto, déjelas media hora más a fuego suave. Y entonces le van a quedar las patatas completamente maravillosas. Si además de eso, me hace usted caso y deja reposar las patatitas 20 minutitos tranquilamente, entonces ya el guiso va a ser de lágrima rodada. Perfume, la hojita de laurel que teníamos aquí, con una vale, ¿eh? Bueno, aquí tengo las alegrías riojanas, que las estoy cortando en julianita, ¿eh? Ahí la tenemos. Entonces, estas alegrías, que están así cortadas en juliana, las coloco así en el plato, a las cuales les voy a poner más alegría, ¿eh? Un poquito de nuestro aceite de oliva virgen extra, que no me corto, ¿eh? Se lo pongo ahí. Le pongo también unos granitos de sal, mirad, aquí, que tampoco tienen que ser pocos. ¿Ya habéis visto cómo lo tengo? Y esto es lo que va a guarnecer nuestro potaje, nuestro guiso de hoy, ¿eh? De las patatas a la riojana. Las patatas, lo que os decía, cuando penséis que ya está hecha, tenéis que dejarla media horita así. Y como veis, se le hace una telita, ¿eh? Todo esto es puro sabor. Y luego el caldo, miradlo, ¿eh? Tiene que estar así, ligadito. ¿Ya veis cómo está ligado el caldo? Ahí lo tenemos. Si os ha quedado muy ligero, podéis coger un poco de la patata y la verdura, triturarla y añadírselo. Pero es muy importante que las patatas, ahora lo vamos a ver en el plato, queden como cantos rodados, que no queden con vértices. Eso quiere decir que la patata ha estado su tiempo en la olla. Y mirad, aquí tenemos estas patatas a la riojana con bacalao. Y le voy a poner un chorrito de aceite de oliva virgen extra encima, que va a realzar muchísimo nuestras patatas. Y, por supuesto, le voy a poner, no necesita, pero por puro vicio, un poquito de perejil picado, así, a nuestro plato.